Hoy acudimos ante la Procuraduría de Justicia en el Estado de Tamaulipas a presentar denuncias por parte de ciudadanos que se aquejan de haber sido víctimas del ilícito de extorsión que habrá de determinar el Ministerio Público en la investigación que recabe y donde estamos efectivamente denunciando no sólo este ilícito, sino la infracción que están haciendo los concesionarios y choferes de las unidades de transporte público a la Ley de Transporte Público en el Estado. Es el Ministerio Público el que de acuerdo con la información, la investigación que realice determinará la responsabilidad evidentemente de darse el delito y acreditarse la presunción de responsabilidad por parte de alguna persona. Son tres denuncias particularmente las hoy acabamos de presentar. Esperamos por ahí que se sigan incrementando estas en la medida en que la ciudadanía a título personal decida interponer más de estas. Pues es en una relatoría de hechos donde se advierte al Ministerio Público de la situación que consideramos perjudica al ciudadano y donde tras una manifestación de hechos lo llevamos a concluir que efectivamente no sólo se contraría la Ley de Transporte Público en el Estado y que da lugar con ello a la revocación de las concesiones sino que en particular y en concreto pudiera configurarse el ilícito de extorsión al haber un beneficio para el permisionario y el chofer del camión en perjuicio de un ciudadano que se ve obligado o forzado su pena de no prestar el servicio a pagar dos pesos más, un 25% más de la tarifa oficial que son ocho. El ciudadano común y corriente es obligado a pagar dos pesos más, es decir una tarifa de 10 pesos que es ilegal y que no ha sido aprobada ni autorizada hasta hoy en que se presentan estas denuncias. Por lo que continúa es que el Ministerio Público proceda a hacer una investigación llamando y requiriendo informes no sólo de la Secretaría del Transporte sino del propio gobernador de la entidad que finalmente es el gran responsable del transporte público en Tamaulipas y el que algo tiene que aportar en esta indagación a efecto de que en un momento dado si se pudiera configurar el ilícito a criterio del Ministerio Público en un momento dado también y de haber un asunto responsable se consigne ante el juez de lo penal para que aunque es un delito menor y por la cuantía obviamente iría ante un juzgado menor también no es menos cierto que implica un procedimiento o un encauzamiento penal en contra de quien resulte responsable con las evidentes consecuencias de ello.